Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y es que tenemos aquí a Carlos, productor del equipo de Aspectos Que nos va a hablar un poquito de lo que vamos a tener de novedades y eventos en esta temporada 2019 La verdad es que tiene una pintaza brutal Pero brutal lo que nos van a anunciar aquí los amigos de Riot Y vamos a empezar con los eventos, ¿no? Como vamos a ver, ya nos está diciendo que vamos a tener más skins para Lux No lo confirma, aquí nuestro amigo Carlos Hablando de las temáticas un poquito y demás de las skins de proyecto que van a volver También van a volver las skins recreativas También van a volver todo ese tipo de skins como vamos a ver a continuación También nos hablan de un versus Pero no de un versus típico de campeón contra campeón como hemos podido ver de Darius y de Karen De una temática de Nexus contra Demacia Sino que vamos a ir un poquito más allá Y vamos a ver este mega super evento que va a ser perros contra gatos Si aquí tenemos una skin para Fizz, que es un auténtico perro ¿Tendremos en consecuencia skin para Rengar por la parte de gato? Ojito, ¿eh? Ojito porque puede que ya nos estén dando un aliciente de lo que se nos viene en el futuro Ya sabemos que skin confirmada para Fizz en forma de perrito la vamos a tener Pero será para Rengar otra Ojito Nos hablan también de una vuelta de tuerca que le dieron a las skins solo ante el peligro Que como ya sabéis, pues las primeras skins de solo ante el peligro Por ejemplo, la de Jin, pues es un vaquero y demás Aquí le dieron una vuelta de tuerca Y es una especie de vaquero pero demoníacos, ¿no? Y la verdad es que están pensando en hacer muy parecido con otras temáticas Como por ejemplo las Star Guardian o la Proyecto y demás También nos dicen que tendrá skin Akali Que el rollito este de la música fuera de League of Legends y sacarle temáticas Pues también les ha molado Y es probable que saquen, pues como ya sabéis, está la de KDA Está también Pentakill Y yo creo que son skins que siempre funcionan Y siempre sacan algo bastante tocho También vamos a tener nuevas skins para muchos otros campeones Como vamos a ver a continuación Vamos a tener skin tanto para personajes que no son tan populares Como por ejemplo Heimerdinger, Shen y demás Que es lo que están diciendo, pues los memes Y gracias a la gente, pues sacaron skin este año Pues para Heimerdinger, para Shen, como la de Pulso de Fuego y demás Y van a seguir haciéndolo Eso es como gracias, ¿no ves? Dan gracias como a la comunidad por hacer estos memes y demás Y gracias a eso, pues están sacando skin, ¿no? Y lo van a seguir haciendo Y aquí tenemos, pues, skin para Nunu, Shaco y Cilean Entre otros, confirmadas La verdad es que esto está muy bien Y aquí tenemos la bomba de relojalía Acaba de explotar Y, sí señor Confirman skin para Iber Un campeón que hasta el mismo Carlos lo reconoce Está un poquito, eh... Olvidadito y demás Y le van a hacer una skin al pequeño Iber Que la verdad es que está un poquito olvidado Y también vamos a ver una de las bombas Que a mí personalmente me ha hype Me da, la verdad Nos hablan también un poquito del tema De las skins de prestigio y demás Que les ha gustado Y seguramente, pues, haya muchas más, ¿no? Aquí nos están enseñando El tema del año del cerdito Del año lunar Y la verdad es que He de decir que a mí me gusta mucho La skin de Squary Y aquí tenemos el bombazo Como decía A mí lo que más me gusta es esto Esquima legendaria para Zed Y para Jim La verdad es que Tenía muchas ganas de que tuviera Jim Una skin legendaria Porque pueden hacer una auténtica barbaridad Con lo bonito que es el campeón Así que poquito más, chicos Este ha sido el diario de hoy De los eventos que vamos a tener en este 2019 Y lo que nos cuentan un poquito de las skins Y lo dicho Si os ha gustado Comentadme qué os parecen este tipo de skins Este tipo de noticias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós